Fue su primera entrevista a un medio hispano desde que se convirtió en la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, y en ella Kamala Harris se enfocó en la economía. La vicepresidenta le contó a la animadora Angel Baby de Obivisión Radio que es momento de mover el país hacia adelante. Habló sobre los logros que ha conseguido junto al presidente Joe Biden, como la reducción de los costos de muchas medicinas, los planes que tiene para viviendas asequibles y para ayudar a pequeñas empresas. También criticó las propuestas de su oponente, el expresidente Donald Trump. Aún las personas creen que puede manejar la economía mejor. ¿Qué dirías a ellos que están escuchando a la gente ahora mismo? Deberías mirar lo que he hecho hasta ahora. El trabajo que he hecho, por ejemplo, que ha resultado en pequeños negocios latinos creciendo más rápido en este momento en la historia. Es imposible. Tendría que ser uno muy incauto, muy ingenuo para pensar que es algo nuevo cuando es lo actual, es lo del momento. Cerca de un millón de votantes latinos podrían salir a las urnas en noviembre aquí en Arizona y entre ellos hay sentimientos divididos, lo que podría ser una administración Harris en materia económica. Ya estuve cuatro años de vicepresidenta, creo que no, que va a ser igual. Hay que darle el beneficio de la duda. En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. Univisión de la Ciudad 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 de la Ci